Estamos de camino hacia el cielo, no vamos solos, vamos juntos, vamos en una caravana, vamos en una caravana con hermanos, vamos en una caravana donde está nuestra familia, están nuestros vecinos, nuestro prójimo. Y nos puede ir hacia el cielo si alguien tiene algo en contra de nosotros. Él no es una ley, es algo más. La ley explica, ilumina lo más profundo. Si tu hermano tiene algo en contra de ti, a ti te falta algo, a mí me falta algo. Si tu mujer tiene algo en contra de ti, es tu misma carne que se está revelando a ti. Lo mismo si tu marido tiene algo en contra de ti. Si tu padre, si tu madre, si tu hijo, si tu hija, si tu hermano tiene algo en contra de ti, es tu carne misma que está revelada en contra de ti. Y eso no puede ser. Nosotros muchas veces, frente a esta palabra, intentamos justificarnos, yo por primero, es que el otro se ha empeñado a contrastarme, es que el otro así, es que el otro no entiende y qué puedo hacer. Yo me he acercado muchas veces, pero qué puedo hacer. Y confundimos los planes, confundimos completamente los planes. Amar a los enemigos, dice la palabra, ¿no? Y de hecho, siguiendo el discurso de la montaña, aparece exactamente esta palabra, que es el centro, el corazón, el punto más importante. El cristiano nada más, no es nada más que el hombre nuevo que ama a los enemigos, que tiene un amor que supera la naturaleza. Algunos fariseos tenían una justicia casuística, una justicia encarcelada, encadenada en el pensamiento humano. No es que la Torá oral, el enseñamiento de los rabinos, fuera incorrecta. No, absolutamente. El problema es el corazón. La ley en sí mata, dice San Pablo, el espíritu da vida. Porque da vida a la ley, porque le da una carne a la ley, encarna a la ley. La justicia, de algunos fariseos, de los legistas, de los moralistas, de tú y yo, nuestra justicia, la justicia del hombre viejo, la justicia del hombre que usa la razón, se deja llevar por la razón, es una justicia que surge de nuestros criterios, de nuestros parámetros, que son sentimentales, pasionales, que son criterios de comercio, que son criterios culturales, que son criterios mundanos. Y detrás del mundo siempre está la serpiente, siempre está el engaño del demonio y la soberbia. No se trata de cosas, muchas veces no se trata de ir diez mil veces a pedir perdón, no, es la actitud del corazón. Delante de Cristo, en la liturgia de la palabra, en la liturgia eucarística, en la preparación, en la oración de laudes, cuando estamos rezando, delante de Cristo, nuestro corazón queda desnudado, ¿no? Delante de la verdad, la mentira aparece por lo que es. Entonces, yo, para saber de verdad que tengo que hacer, concretamente, ¿cómo puedo caminar, ir por el camino que dice el Señor hoy, mientras estar de camino? Mientras que voy al camino, camino hacia el cielo, el cielo del reino de los cielos, cuando nos moviremos, pero el cielo que nos espera hoy, es decir, el cumplimiento, el reino de Dios, hoy, hoy, ¿cómo puedo estar yo hoy? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Cómo puede cumplirse esto? Exactamente como el ladrón, frente a Cristo, desnudo. Esto se llama humildad. Eso se trata renegar a sí mismo. Eso se trata, esto es, dejarse humillar, aceptar de no saber, aceptar la realidad, aceptar lo que hay en nuestro corazón, no defenderse. Repito, nosotros buscamos siempre tácticas. Una idea, otra, una sonrisa, una palabra, son una tela, un tejido de raña, que sale de nuestro pensamiento, de nuestros criterios, para no quedarnos desnudos. Que es lo mismo de lo que hicieron a Daniela, cubriendo su vergüenza. Porque, te repito, si un hermano tiene algo en contra de ti, de mí, es porque yo tengo algo en contra de mí. Porque esta herida, ¿no?, desde donde ha sido sacada Eva, esta parte de mi carne, está sangrienta. Le falta el hermano. Le falta la mujer. Le falta, le falta el otro. Pero no porque el otro se esté equivocando o no. El problema no es que el otro se esté equivocado o no. Nosotros subrayamos esto. Nosotros nos enrollamos allí, pensando en el otro. No es así. Yo pienso en el otro, muchas veces, para no pensar en mí. Para no convertirme yo. Esa es la justicia humana, que no nos lleva de ningún lado. Es la justicia que mata el amor, que me hace daño, me hace daño, hermanos queridos. Me hace daño. Por eso, el Señor dice, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Sanedrín. Si uno llama al renegado. Es decir, tú dices al otro imbécil, te vas al Sanedrín. Son palabras demasiado fuertes. No. Porque revelan el corazón. Y revela mi corazón enfermo. No me importa si el otro tiene un pecado o no tiene un pecado. Tiene razón o no tiene razón. A tener algo en contra de mí. El problema no es esto. El problema es yo, frente a esta debilidad, a esta situación del hermano. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Me deja tranquilo? ¿Intento drogarme? ¿Intento no pensar? ¿Estoy poniendo este tejado, esta tela, este tejado, para que el otro no quede, como las rañas, ¿no? Que pone ese tejado, esa tela, para que los insectos se... 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 que queden adentro, queden adentro y... que la araña se lo puede comer. Tú haces así, ¿verdad? Frente al otro. Yo hago así. No es así, hermano. A mí me falta mi Eva. Si mi Eva tiene algo en contra de mí y no puede entrar allí, entonces tengo que ponerme de acuerdo con ella. ¿Y qué es ponerme de acuerdo con ella? Mil cosas y nada. No estoy hablando con un manual, porque si no siempre llegamos a lo mismo, llegamos al fariseo. No. No se trata de un manual que me diga, ah, A, B, C, en este caso, esto, en este caso, esto, y así quedamos tranquilos, ¿no? No. Es esta precariedad espiritual de todos los días, de todos los momentos, que es fundamental y precisa, porque es el camino de conversión. Porque el otro siempre tendrá algo en contra de ti. Siempre habrá algunos que... por sus pecados, por su utilidad, por lo que sea, no le importa. Importa que a mí me falta ese trozo de mí mismo, que yo no soy cumplido, que mi vida no es cumplida, mi vida no es perfecta, mi vida le falta algo y así no puedo entrar en el reino de los cielos, ni cuando me muera, ni hoy. Hoy mi vida será... Hoy mi día será a mitad. Mi vida será un fracaso. No gozaré, no seré grande en el reino de Dios. Es decir, no viviré plenamente. Y esa es la palabra de ayer, ¿no? Las cosas mismas, las cosas pequeñas. Eso, él está pensando como las cosas pequeñas, o sea, tener cuidado en las cosas pequeñas, es machacar, destruir el orgullo, es la soberbia. Porque la soberbia, el soberbia no quiere, no quiere entrar allí, porque allí no lo construye. Las cosas pequeñas no construye a nadie. Sin embargo, esta cosa que nosotros entendemos, o intentamos hacer pequeña, la cosa que tiene en contra de mí un hermano, y lo hacemos diciendo que es su culpa, yo que pueda ser, hasta que pasamos por mártires, que nos cargamos con el pecado del otro, y todo eso. Eso sí, lo que ocurre es otra cosa, no está hablando de eso el Señor. Está hablando de tu corazón. Bueno, pon una lista, y ves, porque todos los días, tendremos algunos que tendrá en contra de nosotros, por un hecho o por otro. La cosa importante es, mirar a Cristo. Cristo se ha dejado matar, con la lanza, para que tú puedas entrar dentro de Él. Es esto, esto es lo que no vivimos en el camino, que vivimos en la iglesia, que vivimos en la comunidad cristiana, es esto. Cristo sabía que tú tenías algo en contra de Él. Como muchas veces tenemos algo en contra de Dios, en contra de Cristo, porque no hace lo que decimos, lo blasfionamos en mil maneras, machacando al hermano, juzgando, murmurando, etc. Y con eso, nosotros mismos, teniendo algo en contra de Él, nosotros pecadores, y Él, absolutamente inocente, es que ha hecho, ha extendido sus brazos, y ha dejado que, a través de nuestro pecado, justo a través de nuestro pecado, nosotros volveremos, volviéramos, dentro de esta herida, hemos entrado hasta su corazón. Esa ha sido la forma, en que Cristo, en el camino hacia el cielo, justo en el camino hacia el cielo, se ha parado, y se ha puesto de acuerdo con nosotros, porque Cristo no podía entrar en el cielo, sin tú y yo, sin habernos perdonado, sin habernos cogido en sí, dentro de sí, en esta herida, que era preparada para ti, que estaba preparada para ti, y para mí. ¿Quién experimenta eso, en la iglesia, vive así? Cristo en él, cumple eso, que dejas, dejas que el otro, que esto que tiene en contra de ti, llegue a ti, le abres la herida, casi casi le coges la mano, y le dicen, mátame. ¿Cómo? Tú lo sabes, hay mil formas, el Señor te respira, si tú quieres esto, si tú deseas esto, si la palabra te ilumina, que tú no estás cumplido, que tú eres un medio hombre, una media persona, una persona mitad, una obra incumplida, sin este hermano, que tiene en contra de ti, esto es hermanos, esto es entrar en el niño de los cielos, tú y yo, no entraremos hoy, en la paz, hoy en la felicidad, hoy en la alegría, hoy en la bendición, hoy en lo que Dios ha preparado para nosotros, no entraremos sin este hermano, y repito, no es, no es un manual, no es algo para decir, así, esto, 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 es otra cosa, es una actitud del corazón, es un espíritu, es desear con todas nuestras fuerzas, que el otro pueda encontrar, en nuestra carne, en este lugar que nos falta, que está preparado para el hermano, desear, rezar, ponernos delante de él, para que él pueda entrar, antes de encontrarle, pararnos, extender nuestros brazos, y desearlo con profundo, en lo profundo, ayunar, ofrecer, problemas, dolores, angustias, para el hermano, desearlo con todo corazón, ¿por qué? porque frente a la cruz, el hermano que tiene algo en contra de ti, como tú, que además, eres un hermano que tiene algo en contra de otro hermano, los dos, juntos, tenéis, tenemos, algo en contra de Cristo, y hoy, también, Cristo, se para, extiende sus brazos, y nos acoge, para presentar, con nosotros, la ofrenda al Padre, y esta ofrenda al Padre, es su vida misma, para nuestra salvación, para rescatarnos, para que no vayamos a la cárcel, para que no vayamos al juez, para que el juez, nos entregue, al aguacil, y después, a la muerte, porque tú y yo, no tenemos para pagar nada, no llegamos ni al primero de cuarto, para pagar, es decir, eternamente, ánimo, todos tenemos deudas, frente a Cristo, más Cristo, a todos, nos abraza y nos ama, nos da nuestra vida, nuestro espíritu, el mismo deseo, el mismo celo, el mismo amor, la misma nostalgia, la misma lástima profunda, hasta que el hermano, nos sea acogido, otra vez, en nuestra carne, en nuestra vida, en nuestro íntimo, así como el hermano es, si el hermano lo rechaza, no importa eso, es tu corazón, si en tu corazón, tu hermano ya está dentro de ti, porque Cristo está en ti, todas las barreras, en un día, en cinco días, en un mes, en cinco años, no importa, pero todas las barreras, en donde estudiarán.